Hace ya unos cuantos días hablé o revelé de que se había dejado caer como quien no quiere la cosa, de que el candidato vicepresidencial de Leonel en la alianza unificada en primera vuelta fuese cualquier figura política de peso que el PLD decidiese. Y dije, se dejó caer eso con toda la malicia del mundo. Eso lo que busca básicamente es hacer que Abel Martínez acelere el paso enfrente categóricamente a Danilo Medina y diga, yo soy esa figura, ¿de quién más está hablando aquí? Tengo que ser yo, que soy el candidato, yo tengo que ser el vicepresidente, para no quedarse como perico en la estaca. Pero también era una forma de presionar no solo a Abel Martínez, sino a otras figuras en el partido. A que, bueno, a que precisamente propongan. Miren, yo no sé de dónde salió esto que voy a plantear. Yo no sé si fue que los interesados se compusieron previo a lanzaron la carnada y finalmente cayeron. El asunto es que al momento de la filmación de este capítulo, se está hablando de que esa fórmula presidencial en primera vuelta tiene que ser Leónel Fernández candidato presidencial y Margarita Sedeño candidata vicepresidencial. Eso no lo estoy diciendo yo. No me lo estoy diciendo. Eso es en el PLD. O sea, eso es lo que se ha planteado. Porque se entiende, y lo que explica esta fórmula, este binomio, esta dupla, es que supuestamente Margarita marcaría más que Abel. Y ahí tenemos que detenernos, porque yo no sé, si es que no se han dado cuenta, lo que implica eso que se está planteando. ¿Cómo así que Margarita marca más que Abel? Pero, ¿y no fue esa Margarita la que le sacó un 15 a Abel? ¿No fue esa la misma Margarita que incluso balbuceó que le hicieron fraude? Aunque después paró el tema. Pero si usted me dice a mí ahora que esa Margarita marca más que Abel, entonces se está reconociendo que ese proceso en el que ganó Abel Martínez fue fraudulento y que él le ganó con maña, con truco, con fraude, con lo que sea a Margarita. ¿Cómo es que ahora me dicen a mí que la candidata que sacó un 15% marca más que el candidato presidencial de ese partido y que por eso hay que llevarla a ella como candidata vicepresidencial? Explíqueme eso. Pero ahora yo voy, luego de dejar eso en el aire, voy con Margarita. Margarita se le va a Leonel porque se jartó en buen dominicano de ser la segunda. Entonces se da una reconciliación política y ella es la vice. Bueno, pues entonces ella no solo vuelve, sino que ella reafirma su condición de segundona de Leonel. Aunque ella no quiera, ¿no? Pero lo más interesante de esto, reitero, es que esto no es una fórmula de un comentarista de plataformas emergentes. Es en el PLD donde se está planteando eso. No creo que Leonel tenga problemas con ese asunto. Entiendo que Leonel lo aceptaría sin ton ni son. Por eso dije, yo no sé si fue que Leonel y ella se compusieron de antemano y en la fuerza del pueblo lanzaron eso. Leonel y el candidato vicepresidencial que ustedes escojan. Yo no sé, no puedo afirmarlo ahora. Eso es lo que se está planteando. Y lo que queda en el aire es ahora si una fórmula Leonel-Abel garantiza más votos que una fórmula Leonel-Margarita. O es que acaso las mujeres en el PLD son las menos y Margarita va por las mujeres hacia afuera que son las más. No sé. O no lo sabemos. Ahora, yo no puedo evitar sentir cierto dejo tanto inflesco viendo a Leonel y Margarita juntos compitiendo por conquistar el poder. Margarita representando al PLD y Leonel representando a la fuerza del pueblo. Para mí hay algo ahí de canto inflesco. O hilarante más bien, porque tampoco quiero ser respectivo. Hay algo ahí hilarante en eso. ¿No? En medio de todo esto, donde al menos al momento de la afirmación de este capítulo no se ha esclarecido el tema aquel Julio Romero, Luis Alberto, de cara a Dio Astacio. ¿Va a declinar finalmente Julio Romero? ¿Va ahí también la fuerza del pueblo a apoyar al candidato del PLD para que finalmente se concretice la bendición de Danilo a la alianza que apoyaría a Omar Fernández? Todo eso a este segundo está en el aire. ¿No? Como también no se ha confirmado lo que se acaba de exponer aquí. Una eventual candidatura de vuelta a Palacio en donde Margarita Cedeño, la ex primera dama, ex esposa de Leonel, pasaría a ser la vicepresidenta. Cuidado si la reconciliación en cuestión traspasa el plano político. Cuidado con eso. Señores, gracias por llegar hasta este punto de este comentario. Suscríbanse, activa la campanita, comente, comparta estos contenidos y ahora los dejo después de esta recomendación con el equipo de La Quinta Pata, uno de los tantos proyectos que está despachando, ejecutando para todos ustedes Resorte Media. Gracias. Continuamos en pie. Hasta el próximo. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-361. Estos paraísos fiscales, la creación de estas empresas fue para ocultar bienes de origen ilícito, para esconder patrimonios o para evadir impuestos. Gracias. Bueno, ahí ustedes escucharon. Estas declaraciones las dio Guillermo Moreno no hace mucho con relación 2021, correcto, con relación al tema de los Pandora Papers que está mencionado el presidente Luis Abinader con unas empresas offshore. Entonces, aquí eso llegó, pero no se desmenuzó, no se hizo tendencia, no se comentó todo el día en todos los medios extrañamente eso. Y quien sí trajo esa colación fue Guillermo Moreno en su momento. ¿Cómo Guillermo Moreno recoge eso ahora? pactando con la persona que él le pidió al Ministerio Público que investigara porque sospechaba que ese patrimonio en esas cuentas offshore podían ser o parte del lavado de activos para ocultar patrimonio que vino que viene de lugares oscuros del crimen o para evadir impuestos. Decía Moreno, no yo en ese momento. Y hoy en día, como dice Maracayo, se asienta a la mesa a negociar. ¿Qué negoció? ¿Qué fue lo que realmente negoció Moreno? Un hombre que tenía ese punto de vista y hacía esa denuncia ante una población a la misma que hoy en día le va a pedir que lo apoye, que vote por él para ser senador, a la misma que él se le va a presentar como aliado a ese partido con ese presidente que él cuestionó de esa manera. O sea, la estrategia ¿cuál es? Entonces yo me pregunto, la estrategia del presidente es conseguirse el 1% de Guillermo Moreno, es callar a Guillermo Moreno para que no destile el veneno que destila acusando las cuestiones políticas de estos líderes como ha acusado en todos estos años a Leónel Fernández. Él se vio, digo, bueno, déjame neutralizar a Moreno para que no, porque es el estilo de Moreno, no perfile sus cañones como los tiene con Leónel Fernández para que no los perfile conmigo. Él no se puede neutralizar como se neutraliza la prensa dominicana que no se hizo eco de eso por nada. Aquí está Cendiólo publicando el sitio y colorín colorado como que fue que se robaron un salame y un colmado. ¿Cómo neutraliza Guillermo Moreno? No, yo no puedo hacerlo como lo hago con la prensa. Vamos a hacer un acuerdo partidario de una candidatura y si es un tipo sensato ya por eso él va a echar a un lado cualquier cuestionamiento que tenía conmigo y con mi gobierno. Coño, darle una candidatura al senador o debe tener unas pruebas contundentes Guillermo Moreno contra Luis Abinader para eso. No, porque no tiene que tenerla él. Estamos hablando que eso fue el consorcio de periodística internacional que trajo eso a colación y el gran cuestionamiento es la poca información de eso. Recuerda que en principio cuando salió esa información salió un comunicado escrito bien elaborado y articulado y evaluado y releído y se publicó. Después más nunca se ha hablado de eso. Nunca han perdido la pregunta del presidente de eso. A nadie. En la semana todos los fines de semana van y nadie se atreve. No se atreve. El presidente lo han entrevistado decenas de veces y nadie se atreve a preguntarle de eso. Inclusive, inclusive no se atreven a señalar el hecho que ha trascendido que supuestamente la declaración jurada del presidente no aparecen dos empresas offshore que este Consejo Internacional Periodístico dice que están a nombre del presidente de Binagé en los Pandora Papers. ¿Quién cuestionó eso aquí? Nadie. Ahora, Moreno se lo dijo. Hay que investigar eso. A ver si es por el tema de dinero ilícito, lavado de activos o por evasión de impuestos. Obviamente hay un temor con eso. Un presidente de la República que sí, sí, te estoy hablando de eso. Te caen todos los palitos arriba. Ahora, ¿quién se atrevió? Moreno. ¿Qué iba a seguir haciendo Moreno? Alicia lo pusieron en la página. Lo mencionó y lo publicaron en la página en el periódico digital a las 11 de la noche para no leer a nadie y después al otro día vino con otro reportaje. No lo dijo, una semana de mambo porque Nuria le hizo un media tour hasta el entorno del show. ¿Por qué no se lo hizo a eso? No lo hicieron. Entonces, para mí es una forma de neutralizarlo. Claro que sí. ¿Cómo recoge Guillermo Moreno? Guillermo Moreno con eso que dice Mario acaba de entrar a la arena política y a lo dazal que implica eso porque estaba privando en otra cosa, en antipolítica y vaina. Digo está privando porque uno creyó en mi caso. Exacto. Creí en que él era realmente una alternativa y resulta ser más de lo mismo. Y digo que no es nuevo porque yo recuerdo un caso, ahora no me llega el nombre de ese funcionario pero había uno en los 70 que era antibalaguerista que el mismo gobierno de Balaguer le hizo un atentado, una bomba de fósforo blanco y el tipo quedó desfigurado y todo eso. ¿Y ustedes saben qué pasó? Se hizo defensor de Balaguer y fue funcionario entonces de Balaguer y tú lo veías con su cara desfigurada yendo a los programas de Julito Jacín hablar maravillas del presidente Balaguer. ¿De quién le hizo? Imagínate. Esa es la bomba de fósforo blanco que se ha tenido que chupar a nivel figurado Guillermo Moreno. Guillermo Moreno no fue tan iluso para aceptar, o sea, para hacer eso porque él sabía perfectamente bien que aunque le dieran esa candidatura él no ganaba. No, no, pero hemos dicho aquí que a Guillermo Moreno se le ofreció la Procuraduría general de la República era un hipotético segundo gobierno de la República. Lo oficial es la candidatura al fin. La candidatura ese es el fin. O sea, que entonces era como es como vamos a hacerlo poco a poco vamos a darte esa candidatura sacrificó a Faride pero finalmente cuando llegue otra vez mi reelección entonces te jalo para Procuraduría. Eso lo hemos hablado. Porque ya estamos hablando de que a Binader lo que quiere es algo cuantitativo en el Senado. Él quiere mantener su cuota de senadores. ¿Qué importa perder el distrito? Pero actualmente no tenemos nada ya que Guillermo Moreno hace unos cuantos años que dejó de ser esa opción diferente que uno buscaba y tenía esperanza. Opción democrática ya se transó con Leónel Fernández. Hizo una alianza pública con Leónel Fernández. Actualmente estamos nuevamente rodeados de estos políticos de estos dinosaurios y sin ninguna esperanza nadie que tenga un discurso que uno pueda esperanzarse. Más de lo mismo. Volver a Marx volver a Marx con ciencia de clase. A la montaña lo que tenemos que volver. Marx con ciencia de clase señores eso es eso es señores esta es la quinta pata José Maracayo Mario Herrera el señor Charro Bachatero Fernando González Edwin Cruz suscríbanse activen campanita y sobre todo me gusta comentar también pero me gusta para seguir creciendo.